Luego de 10 años de construcción, en el 2019 fue aprobada la política pública de la población LGBTIQ+, en Cali. Esto ha llevado a crear programas para la atención de esta población diversa y con ello disminuir la discriminación. Bueno, la política pública Cali Diversidad para el municipio de Cali fue aprobada en el 2019, en julio del 2019, por el Consejo Municipal. Hoy en día contamos con dos fichas, precisamente una que es la de Proyecto de Vida, que trabaja con las organizaciones de base, aproximadamente 10 organizaciones de Cali, donde se les brinda un apoyo económico para que ellas puedan seguir fortaleciendo su proceso de atención para las poblaciones en cada una de sus comunas. Y así mismo para las iniciativas productivas de las personas naturales, para que ellos también puedan, personas que pronto por falta de recursos no han podido desarrollar su iniciativa de negocio, pues nosotros les damos una capacitación de fortalecimiento, de desarrollo de negocio y también les damos un capital semilla alrededor de 2 millones. Y en sensibilizaciones venimos realizando precisamente todas esas capacitaciones, sensibilizaciones sobre el buen trato de la comunidad LGBTI y con el objetivo de eliminar esa brecha de discriminación. Cali es la segunda ciudad que cuenta con un centro de atención para la comunidad diversa, esto también gracias a la política pública Cali Diversidad. Es un espacio que se abrió a la comunidad con el objetivo que en muchas ocasiones la comunidad se quiere reunir, población de grupos de mujeres les, de hombres gays, de población trans, y no cuenta con un espacio seguro para ellos poderse reunir. Entonces de la Secretaría de Bienestar Social se abrió ese centro de atención precisamente para que ellos tengan ese sitio de acopio, donde puedan hacer un cineforo, donde puedan dialogar entre ellos. Desde la Secretaría de Bienestar Social se lidera este proyecto que tiene el apoyo de más entidades en la ciudad y con lo cual se busca progresividad, participación, autonomía, inclusión, no discriminación, solidaridad y territorialidad de la comunidad LGBTIQ+. La Secretaría de Bienestar Social se lidera este proyecto que tiene el apoyo de más entidades en la ciudad